Bueno, vamos a prepararnos rapidito, vamos para encima, vamos a ponerle a grabar esto rápido, pu pu, pu pu. Bueno, por aquí estamos, por aquí estamos rápidamente, como siempre oficial, Dan Rivera, el hípico loco en Crazy Dance Sports, domingo 25 de septiembre. Vamos a ver qué sucede en el día de hoy. Tenemos varios retiros del hipódromo de Gortling Park, estoy chequeando lo de Churchill Down, Los Alamitos, tengo carreritas hoy de, ¿de dónde tengo carreritas? De Pírlico, tengo de Pírlico, Puerto Rico, por supuesto, y tengo por aquí Churchill Down, Los Alamitos, Vermont Park, Pírlico y Gortling Park. Vamos rápidamente a la información, empezamos con los retiros de hoy. A ver si hoy, en el tiempo que tenemos que tener, pues en el tiempo que tenemos, no que tenemos que tener, sino que tenemos, pues entonces cubrimos todo eso, ¿ok? Tenemos por aquí la carrera de Gortling Park. Gortling Park ahí retiro en la tercera carrera, por aquí tengo qué número es el que retiraron en la tercera carrera. En la tercera carrera, en la tercera carrera fue retirado el número 2, esto es en Gortling Park, ¿ok? Y en la décima retiraron el 3 y el 4, 3 y 4 en la décima, aquí tenemos el número 4 con información que lo tenemos aquí, pues ya cambié el caballito que voy a recomendar, ¿ok? Voy a recomendar por el 4, recomiendo el número, se lo adelanto, el 1, eso es en la décima carrera. Tengo por aquí en Píndico, aparecieron carreras aquí de retiro, papá, en Belmont tampoco, en Cherchitán tampoco, digo, de las que yo voy a recomendar. Y en los Adamitos Pérez, en Puerto Rico, el lunes creo que mañana están en retiro por ahí, el número 1, creo que es la tercera carrera, segunda carrera, aquí es difícil. Vamos a información rápidamente de ayer, para terminar con esto, que rápido les informo cómo salimos el día anterior, para que las personas que no escucharon el programa, pues entonces dirán, ayer no lo escuché bien, salió muy bien. Pues mire, esto está aquí apuntadito, carrera por carrera, y el 4, 3, par, ¿sabes que se acabaron las carreras de Cherchitán o ayer? Comenzaron a las 6 de la tarde, todavía casi a las 11, a las 8 estaban corriendo. A eso, mira, bro, la pista, mira, tú, tacho, estés loco, con 5 carreras que uno vea, tacho, son como 60 carreras al día, no, 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 con 5 carreritas que uno vea a diario, 6, 5, 6, basta, y usted, las últimas 3 o 4 que la vea a otro, me voy, ahora hace su jugada, pi, 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 se va. ¿Dónde están? No sé por ahí, estaba chequeando anoche cuando llegué, déjame ver, tú, 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 dos tickets más, hay que volver, hay que arrancar para allá, hay que arrancar ya mismo para allá otra vez, ay, 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 porque no puedo después, el lunes, no voy a poder, yo creo que el martes ya estoy en la Florida, o el mañana, o el martes, o el miércoles, ya estoy en la Florida, y quién va a ir a cobrar, no, no, tú eres loco, vamos rápidamente a la información de hoy, tenemos por aquí, vamos a comenzar por algo, que es lo que está el palo, el fútbol, y yo me quedo bobo, como aquí, el fútbol, el fútbol colegial, el college, fútbol, eso es increíble, para mí, tiene más auge que el NFL, sí señor, todo el mundo, y eso, tú, 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 va, pero ¿y el perón de voy a entrar yo ahora? No, chacho, deja eso, mire los Jawors, con los Chayers juegan hoy a las 4 de la tarde, no veo, no llega, estoy ciego de verdad, bro, los Rams con los Cardenales a las 4.25 por ahí, los Packers, los Bitterers, hey, a las 4.25, los Falcons con los Seahawks, oye, pero ven, acaban de jugar todas las mismas horas, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo quiero ver este primero, este después, tengo por aquí a las 8.20, los 49ers con los Broncos, Cowboys con los Giants, esto será tú, 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 eso no es hoy, eso es mañana, no es hoy, si es que mi gente, el NFL, che, 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 que por aquí, tengo otro por aquí, otro equipo, vea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los Dolphins no juegan hoy, Junior, los Dolphins no juegan, oye, del equipo de los Bills, ahora mismo yo, que están un poquito adhesionados, yo creo que no van a jugar, yo creo que del equipo a los Dolphins, tengo 3 o 4 personas ahí, que no, no creo que van a jugar el día de hoy, así que vamos a chequear más adelante, tengo por aquí los Steelers, es el, con Bronco, eso fue ayer, se dice el 22, no, no, eso fue la semana pasada, que era ayer ni ayer, tengo por aquí los Jets, jugarán hoy también, a la 1 de la tarde, tengo los Titan, los Raiders, tengo los Raiders, los Patriots, los Patriots, los Patriots, tengo los Santos con los Panthers, tengo los Lions con los Vikingos, esto será hoy, a la 1 de la tarde, tempranito, a la 1 de los Eagles con los Commanders, y por ahí seguimos hablando de fútbol, no terminamos nunca aquí. Tengo por aquí otra información por aquí, que se espera, ¡Ah! ¡Firmó! ¡Wépale! Temporada número 19. Ok, ya, man, vamos a ver, es que no veo el nombre, el nombre, olvídate de gato, Andrew Iguodala, Iguodala, tremendo, tremendo, pero que el muchachito también las tira de allá abajo, ¿sí? Es que su temporada 1 de 19, ya creo que ya en esta, para el año que viene, pero es retiro. Vamos a comenzar, rapidito, rapidito, Crazy Dance Sports, Dan Rivera, el hípico loco. Mi gente, yo estoy, hoy ya estoy relax, relax, tranquilo. ¿Ocho horitas? No, no, seis horitas, seis, seis. Chulis Naki, buen desayunito, contentito. La recomendación de hoy, yo espero que sea mucho mejor que ayer. Vamos a ver qué sucede ayer. Oye, no le dije el día ayer, es que está, gente, ya, ya, ya. ¡Ay, Belmond! Cinco ganadores, cuatro segundos lugares y tres terceros. Ya para allá. Este, el hipódromo de Churchill, Dan, cuatro, tres y dos. Le dije cuatro aquí, ¿verdad? Pero que allá son once carreras. Yo pude haber jugado cinco, seis. ¡No! ¡Pu, pu, 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 pu! Cuatro aquí y dos por allá son dos más, son seis. ¡Uf! Está buena la cosa. Y las exactas y se diga. Exacta, trifecta, eso, vea, olvíate, seca su nombre. A lo loco. El gol trim par, tres ganadores nada más. Con cinco carreras que recomende. Cinco carreras. Y dos segundos lugares, por lo menos el de segundo lugar. Ahí no pude, la bolonita no pude caer bien ahí, pero algo es algo. Ya comenzamos. Vamos a abrir la banca aquí con gol trim par. Gol trim par. Tercera carrera. La carrera estará yendo al aire como a la 1 y 20. Estarán corriendo ya a la 1 y 20. Así que, mi gente, prepárense para esa hora, porque estará la tercera carrera de gol trim par. Recomendación del hípico. El hípico, listo. Tres, cuatro, cinco, siete. Su perfecta strike. Tres, cuatro, cinco, siete. Tres, cuatro, cinco, siete. En este tercer evento a distancia de una milla y setenta yandas. Vamos rápidamente a la quinta. A punta, a punta. Strike, se ve strike. Otto, el hípico va por aquí. Eso va. Yeah, you are. Exactly, exactly. Tres, cuatro, cinco, siete. La tercera, la quinta, los cuatro, seis, siete y nueve. Quinto evento. Cuatro, seis, siete, nueve. Yo me cambié de pista aquí. Espera un momento. Sí, exacto. Cuatro, seis, siete, nueve. La quinta, la distancia de una milla y setenta yandas. La buena es la cosa. Sexto evento. Apunta por aquí. Tres, cinco, seis, uno. Tres, cinco, seis, uno. Mira qué rápido yo voy con un numerito. Voy claro. Si no lo entienden el numerito, me da un. River. No entendí. Bureo, bureo. Quinto Dios. Sexto evento. Tres, cinco, seis, uno. El octavo. Uno, cinco, siete, seis. Octavo evento de Goldtrim Park. Uno, cinco, siete, seis. Les repito, el uno y el siete, ese, bro, el que no le gusten esos números, el que no le gusten uno, o no le gusten el número siete, yo lo siento en el alma. Ahí él, mientras estaba lo más tranquilo con las caras de Chechitown, ahí con mi papá, ahí. Pues uno chequea los ganadores de diferentes hipódromos, usted, todos hipódromos, usted puede hacer su reito. ¿Tú sabes lo que es? ¿Cuál se dio? Nada, ganó el uno. Ajá, igual, pero. Se dio la uno, cuatro, este, tres, siete. Y yo, ah, bien, son dos de las superficies, tiene dos seguros ahí. Pues mira, típico, es acá, típico. Mira. Qué padromo es este. Ajá, cuál se dio. Mira. Siete, uno, tic, tic. El uno y el siete, también la superficie. Óigame, con Piper, entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a sentarme y voy a romper. ¿Cuántos? Diez carreras aquí, diez carreras aquí, diez carreras aquí, diez carreras aquí, cuarenta carreras. Ok. Quitao, box, ya diez chavitos. ¿Diez centavos? Diez centavos. Haga, a ver. Y me voy. A esperar el otro día para ir a los títulos. No, no, seriamente, men. Donde esté el uno, está el siete. Donde esté el siete, está el uno. Eso no es fácil, eso es increíble. Pero no se puede decir. En toda la cara no puede hacer eso. Eso es increíble, tú sabes. No puede ser así. Pero le estoy diciendo, tenga siempre dos números. Dos. Si va a jugar trifecta, tiene dos adelantados. Ahí, adelantado. Falta uno para trifecta. Una superfecta, le faltan dos para la superfecta. Tengan sus dos números favoritos. Ustedes digan, estos son mis números favoritos. Y no es que vayan, 500, 500, no, 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 no. Ustedes, tranquilos. A ver qué sucede. Hago una pruebita. Una pruebita. Háganla. Mi consejo, mi consejo. Vamos a la novena de la décima. Sí, porque la octava fue 1, 5, 7, 6. La décima carrera de Gortrim Park. Décimo evento. Añadí el número uno porque me retiraron el número cuatro. Sería 2, 1, 9, 10. 2, 1, 9, 10. En la décima carrera. ¿Quieres eso? 2, 1, 9, 10. Ahí no está el 7. 2, 1, 9, 10. 2, 1, 9, 10. Entonces, me tomo mano en la carrera. Me caigo en esta carrera porque ganó el 7. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Me entiendió? Claro. Abajo para abajo. Mira cómo se va. La próxima. La undécima. La undécima. La undécima. La undécima. 2, 4, 7 y 8. Ahí no está el 1. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Ya está claro todo. La undécima carrera de gol tripal. 2, 4, 7, 8. 2, 4, 7, 8. Estamos claros en esa. Vamos a ir chequeando por ahí para abajo. A ver qué pasa. Vamos a Píblico. De este tipo de dronos. Y tuve la oportunidad de trabajar allí. Trabajar y galopar caballos allí. Hay caballos allí. Tuve la oportunidad esa. Vamos rápidamente aquí. No, me veo. La tercera o la primera. Tercer evento. Tercer evento de Píblico. Vayan apuntando. Tercer evento de Píblico. 3, 6, 8, 10. 3, 6, 8, 10. ¿Vieron el 1 ahí? No. ¿Vieron el 7 ahí? ¿Lo escucharon? No. Ninguno de los dos. ¿Usted vio? Entonces viene. A lo mejor vengo para Cató. Y la tercera de Píblico. ¿Quién ganó? Ganó el 1. Ay, me caí. Yo di 3, 6, 8, 10. Y cuarto, 10, y tercero. Y el 7. ¿Por qué tú quieres que yo haga? ¿Me entiendes? ¿Me entendió? La gente sabe. Pero tienen esos dos numeritos. 3, 6, 8, 10. La tercera de Píblico. Píblico. Vamos a la quinta. Maiden. Aquí es que es bueno esos numeritos. A los rocos. Las Maiden. Y miren esto. 8, 4, 11, 5. Ahí no está ni el 1 en el 7. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo 8, 4, 11, 5. Eso es lo que me gusta a mí. Lo que yo saqué. Lo que yo expliqué. Me puse aquí. Me sentía que un jatito. Estudiar. Y yo dije. Pero espérate un momentito. Y digo. Aquí no hay. No, no, no. Es 8, 4, 11, 5. Eso es lo que hay en la quinta de Píblico. Pasamos de la quinta a la octava. Escuchen esto. 10, 12, 3, 5. Esa es la. O sea. No es que vaya. No, no. Es que ayer me hablaron unas cuantas personas. Fue explicado en 15 segundos. Yo recomiendo 4 ejemplares para la superfecta. O en el caso de que me retiren 1 o 2. Como ha sucedido. En una tanda de 9 carreras. Recomiendo 4. Y de 5 o 6 carreras me han retirado. 2 de aquí. 3 de acá. 1 de aquí. 2 de acá. Y cuando me termina. Pues estoy terminando una exacta. Estoy terminando una exactita. Lo que tengo. Pues yo hago eso para que usted decida. ¿Qué? El que le guste. No es que usted vaya. ¿Lo voy? No, no. Lo voy nada. El que le gustó. Usted lo saca de aquí. Y lo añade a lo que usted tiene. A lo que usted decidió. ¿Está? La borronita. ¿Está? ¿Está bien? ¿Me expliqué? Ya está bien. ¡Hey! Rodó. ¿Entendiste? No, dice. Chaco. Yo estaba viendo. Se lo dije ayer. Vamos a la quinta. 8, 4, 11, 5. Vamos a la octava. 10, 12, 3, 5. ¿Quién? ¿El de Andy Hernández? ¡Oy, chale! Andy. O'Hari. 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 ¿Se elijo? Elijo, elijo, elijo. Sí, oye. Tengo para aquí el número 12. Tengo el número 3 y el número 5. Ok. Vamos a la novena de Pimlico. Noveno evento. 10, 8, el de Toledo. Me gusta mucho el de Toledo, el número 8. Me gusta. El de Boysta. Este muchachito Boysta a mí me gusta. Este 6. Tuve apuntes de decirle aquí, primer candidato, pero lo dejé de ser candidato. Pero me gusta mucho también. La 8, 6. 10, 8, 6, 3. Apunta Luis. 10, 8, 6, 3. En la décima. ¡Ja! Pica, pica, pica. Me faltan 10 minutitos. Espérate. Espérate. La décima carrera. Tengo 2. Aquí fue el bubeo. El 2. El que monta Jaime Rodríguez. El número 7. El que monta Acosta. El Boricua. Acosta. Atiendan bien. 2, 7, 3. Calma. Calma. Sí, calma. Calma. Sí, señor. Y el que monta Suárez. Boricua. Uh, uh. Le corre. Eh, eh. Sí. Bueno. O sea, en otras palabras. Sería 2, 3, 1, 7. Ahí para qué. Primero, segundo, segundo. Otra día. ¿Verdad? 2, 3, 1, 7. En la carrera número. En la décima. Ok. Décimo momento. Y en la undécima carrera. Tenemos 8, 5, 3, 1. 8, 5, 3, 1. De Pinlico Race Black. Ok. Pinlico. ¿Estamos claros en eso? Bien. ¿Qué sucedió aquí? En la quinta carrera. Retiraron al número 2. Esto fue en Pinlico. Ok. Al número 2 en Pinlico. En la novena retiraron al número 13. Número 13. Fue retirado en la novena carrera. Ok. Y en la tercera fue el número 7 retirado. Tercer evento de Pinlico. El número 7 fue retirado. Vamos claro. Terminamos con Pinlico. Vamos a coger el aire aquí un poquito. Porque es que me dieron los caballos. Bueno. Esto vuelve a loco a uno. No es broma. Esto vuelve a loco a uno. Sí, muchachos. Sí vuelve a loco a uno. Esto es increíble. Bueno. Suspendieron al... Anda. Te he vuelto a la temporada. A Udoca. Mmm. Ay, Ale. Es el coach de Boston. Los Celtics. Lo suspendieron por un año. Razones. Yo no sé quién va a estar explicando razones aquí. Ni esas cosas. Ya. Sus problemas. Sus revoluciones. Un año de suspensión. No es chiste ni... Usted sabe. ¿Sabían una cosa ustedes? Tenemos aquí un lado de Baribol. ¿Se acuerdan? 762. 755. Que sí. Ok. 700. Pues el que fue el que la... Ok. ¿Ustedes saben cuántos cuadrongares faltan a Josh para... Empatar con... ¿Cuál es? Roger Maris. Récord. Que se mantiene. Uno más. Empata. Con uno, ¿verdad? Uno más. Y con dos. Le rompe el récord. Así es que... Y le quedan como... ¿Cuántos juegos le quedan a los Yankees? De ver, los dos... Como diez. Diez huequitos. Estamos a 25. Pa, 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 pa. De 10 a 12 juegos en el Yankees Stadium. Por ahí, por ahí. Así es que vamos a ver si... Que sí lo va a lograr. Ay, bendito. Señor bendito. No lo pregunten. Ni lo pregunten. Y hoy hay un clásico en Puerto Rico. Hay un clásico en Puerto Rico. Así que más adelante vamos con eso. Pero vamos rápidamente con Bermond in the... At 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 the... Vamos rápidamente. Ya se puso oscuro aquí. Se nubló nuevamente. Se nubló esto aquí. Se nubló ahora menos. Veo menos. Vamos a Bermond Park, mi gente. Bermond Park. Apunten allá. Jotemer Río. En Goldtree por allá. Apunten por ahí. Que tú estás montando en Bermond. Está en Goldtree. Monta mucho caballo hoy en... En Goldtree Park. La primera carrera. Carrera Mayden. Del hipódromo de Bermond at the... At the... At the... At the... At the... El 1-1-A. Sáenz Ira Ortiz. Ayer pagó ese 1-1. ¿Se acuerdan que le entré ayer que yo le comenté? ¿Se acuerdan? Le dije de Cancel. Cancel por lo menos de base. Ganó. También ganó. Y el 1-1-A. ¿Se acuerdan? No. Que aquello. Que el bureo. Que es el favorito. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar el favorito. Lo voy a quitar. Lo pongo aquí. Lo pongo cuarto. 1-A. Dame a 12-1-15-1-20-1-13. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Ayer. BAM BAM. Si no. Vean el programa. Escuchen la carrerita de... Chequenla. Y cuando llegue a esa carrera. El número 1-A. Que fue el ganador. O chequero. El de los ganadores. En el sumario. Chequea. Ganó el número 1-1-S. Y es porque me retiraron el entry. Entry ahí. Entry ahí. Me retiraron el entry fuerte ahí. Perfecta la cosa. Muy bien la cosa. Muy bien. Ustedes compañeros. Que ustedes están en el buleo. Tranquilo. Tranquilo. Ahora se van a Puerto Rico. Y puede. Aparecen en una semana de vacaciones otra vez. Increíble. Que sea. No se puede. Chacho. No se puede. No se puede. No se puede. Muy loco. Me dice. Tenky, tenky papito. Ahora me voy antes de tiempo. Porque ahora sí puedo. Pero regreso antes también. Son increíbles esta gente. Vamos a la primera de ver un par. El 1-1-A. Cualquier. El 1-1-A. Cualquier que gane. Si me retiran uno que gane el otro. 1-2-6-7. Ya sabía el 7. 1-2-6-7. Tercer evento. Segunda carrera. Perdón. Segundo evento. Segundo evento. 1-1-4-100 metros. Tengo 5-6-1-2. 5-6. Recuerden que si retiran algo. 5-6-1-2. Tercer evento. Estamos en Belmont at the A. Atiendan bien. No me cambien después. Junior. Después me juega para allá. Para los Alamitos. Para el lado exacto de acá. Y viene y la juega en los Alamitos. Después me dice que no apareció. Dios. Dice Dios. ¿Pero dónde se? Pues en el hipódromo. Yo la recomendé. Él la jugó para el hipódromo. Ay, señor. Primera carrera de Belmont. 1-2-6-7. Y la segunda de Belmont at the A. 5-6-1-2. Tercer evento. 1-1-2. Carrera bien complicada. Esta sí que es complicada. Esta me cogió como 8 minutos. Me cogió esta carrerita a mí. Con 8 minutos me tomé esta carrera. Para decidirme por el de Saez. Pero tú eres loco. El que tiene el programa en la mano. Tú eres loco. El de Saez. Estás loco. Pero si ahí vaya a irlo. Ahí va a estar el Ortiz. Ah, pues el segundo banderado. Ah, la guayata quinto. Cállate, 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 cállate. No, 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 no. No, 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 Fritz. No, no, no. Tengo. 4-5. Ay, añado el de Davis. Si no lo quité, no lo quité. El 9. Y el número 8. Ok. 4-5-9-8. La tercera de Belmont at the A. Vamos ahora para... ¿Dónde nos metemos aquí en la quinta? Está carrera Maiden. Está más difícil todavía. Pero para mí fue fácil. Seleccionan aquí. Fue fácil. Seleccionan. Carrera Maiden. Y para mí fue fácil seleccionarla. 1-3-7-8-8-7. Ahí está el Bureo. En el tercero y el cuarto. Ahí es que está el Reburu. Un montón. En el tercero y el segundo. Pero en el primero y segundo. No sé. Vámonos por esas líneas. 1-3-7-8. Quinto evento. Maiden. 1-200 metros. Y ahí brincamos la novena. La octava. Vamos a hacer teoría de eso. Novena. Novena. 250 papeles aquí de premio. 1-300 metros. El de Franco. Lo voy con el 2. Lo voy con el 2. Sí. Lo cambié ahora. Ahora el mito. A mí me gusta cambiar así el 90. Yo después miro y digo. Ey. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué yo hice esto? El de Franco. El de Franco va a segundo candidato. El de Franco va a segundo. Y el de Joel. Que es el favorito de la carrera. Que debe ganar la carrera. Tercer candidato. ¿Ok? 2-1-5 trifectas. Si no, pues. Como una combinación para exacta. Porque ahí una jugada no me huele a mí. A menos. Que me aparezca un número 3. Entonces la cosa hace así. Se desaparece. No, 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 no. Combínenme la exacta y así. No, 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 no. No, 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 no. 2-1-5. Y en la décima. Aquí es que pica el peje. Facilito, facilito. 2-4-6-8. 2-4-6-8. En la décima carrera. A distancia de que es esto. Mi hijo está. Mi hijo está. Aquí está. La décima carrera. Ahí está. En el vero amarillo. Son carreras especiales. Son de batazos. Y caballos que están 17 puntos. 8 por 1. 20 por 1. 22 por 1. Eso cierran así. Eso lo que yo me voy a ver desde ayer. Que yo dije que cerraba. No fallé tanto. Porque cerró. Estaba a 12 a 1. A lo mejor cierran a 15 a 20. Porque cerró a 15. 15, 15 a 1. Se cerró. Vamos ahora para dónde. Puerto Rico. Vamos a Charchildown. Vamos a Charchildown. Espera, yo entiendo. Ay, ay, ay. Siete minutos. Tengo por aquí Charchildown. Segunda venta Charchildown. A la milla 1 y 16. A la 1 y 14 para ir a la carrera. 2, 3. 1, 4. Sí, pues ahí fue el fallo. Esta no la termine. Pero estaba decidiendo por el 1. No me acuerdo. Porque si fue ahora casi ahora mismo. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Yo soy sinceramente. No, no. Está bien. Es que no me fue. Fue el fallo mío. El fallo fue mío. Así que. Fallo mío. Todo está bien. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Aquí. Primer cambio otro el 4. Pero lo deje de cuarto. Como quiera va a ser la combinada. Una próxima. Y el que no. A ver si la juega Strike. Tengo con el 4. El 4. Estoy como el de Cancel. Me debo ir de base. Entonces. Me gusta mucho el 1 y el 4. No sé. Me gusta mucho el 4. Pero déjalo así. 2, 3, 1, 4. Así está aquí. Y ya se acabó. Vamos a la sexta carrera. Sexto evento. Tengo 5, 6, 7, 1. Era esto. Aquí. Aquí jugué el 1. Yo tenía el 7. Entonces aquí juego 7, 1. 5, 6, 7, 1. 1, 7, 5, 6. 1, 7, 6, 5. Boxía. Como quiera. O si la trifecta. Pues yo. Fíjate. La trifecta. A mí no lo que haría. La trifecta tendría 5, 6, 7. ¿Verdad qué cosa? ¿Me vieron ahí? Porque ahí se sabe quién es el tercer candidato para la. Pues el 7 es el tercer candidato. Vamos a la novena. Novena evento. 8, 4, 9, 1. 8, 4, 9, 1. 8, 4, 9, 1. Usted nació en el 1984. Jeje. Biple. Biple. Ahí la tiene. Ahí es. Traicita. No es traicita. Pero buscando la boronita. La boronita. Ahí lo tiene. 8, 4, 9, 1. En la novena de Cherchita. Y también los alamitos. Vamos rápido con los alamitos. Que tengo 5 minutos y pico. Por ahí. Tengo por aquí los alamitos. Tercera carrera de los alamitos. Eso será como 4 de la tarde. Por acá abajo. 4, 6, 1. 4, 6 trifectas. En los alamitos trifectas. 4, 6, 1. Tercera carrera a distancia de una milla. Sexto evento. Tercera. Vamos para la sexta. 1, 200 metros. 9, 10, 11. Cuéntate. 9, 10, 11. 9, 10, 11. En la sexta. 1, 200 metros. Y la octava distancia de una milla. En carrera Maiden. Oye, no te ha vuelto loco conmigo. ¡Oto! ¡Aguanta la lancha! Octava carrera Maiden. 1, 2, 3. Espacio Maché. 1, 2 y 3. Espacio Maché. Espacio Maché. Puerto Rituita. Esa canción es un evento mío. Eso fue hace tiempo. Hace tiempo. Octavo evento. Maiden. Una milla. 1, 2, 3. De los alamitos. ¿Ok? Vamos ahora para Puerto Rico. Puerto Rico. No le hablo de los Yankees. Porque los Yankees están adelante. Los Houston están adelante. Los Dodgers están adelante. Los Dolores están adelante. Hay un revuelo montado aquí. Que aquí no se sabe lo que está pasando. Aquí lo quieren cambiar. Le está pidiendo más dinero. Eso es lo mismo, lo mismo, lo mismo. En el Béisbol de la Grandes Ligas. Todos los Días. Si es que la próxima semana vamos a ver qué pasa. Vamos a Puerto Rico, mi gente. Un drift. Respira, épico. Pero mira lo de Otto de acá. De la carrera de acá. Que tuviste que iba a tener un caballito para Otto. Ah, de acá. ¿Qué tono fue que te dije, Otto? Ah, en Goldring. ¿Gortring fue? ¿Gortring? En la undécima fue. Otto. El Gortringpazo. ¿Cómo es? El Gortringpantanazo. El Gortringpantanazo. A nombre del gran Otto ya. Gente de Santo Domingo. República Dominicana. Saludos. Felicidades a todos. ¿Ah? Se portaron todavía en un acuerdo. Se portaron. Uno anda. De regreso. Estar de regreso. Ya mismo. Eso es ya mismo. De regreso nuevamente. Es que Carlito. Joan. Ahí en el restaurante. Ese hombre. ¿Qué es lo que usted quiere, compañero? Muipiti. Aquí está. Ya. Vale. Pues la gente de la muchacha que sí. No. A todo el mundo allí. El portero. Aquel. De los cuartos. Todo el mundo. República Dominicana. Uno. Ah. Tienen mil puntos. No. Cien. Mil. En el servicio. Se la comieron. Saludos. Pues para la República Dominicana. Otto. Saludos. Vámonos con Otto. De la República Dominicana. Es el hombre. Vamos con el siete. Con el de Vázquez. El siete de la undécima carrera. Es un cantazo. Si llega a quinto o sexto. No me disculpe. Pero si allá arriba. Se acomoda. Que no hagas. No. Tranquilo. No vayas afuera. Ya. No, no, no. Quédate ahí. Centro de pista. Un poquito más adentro. Quédate ahí. Tranquilo. Tercero o cuarto. Tranquilito. No te vayas. A pelear. No, no, no. Ahí. 1300 metros. Ya cuando faltan cinco. Echala a correr. Vamos a ver si es verdad que el gaspera lleva abajo. ¿Cuánto cierra? Como veinte. El siete de la undécima. Vamos a ver qué pasa con esa carrera. Puerto Rico. Vamos contigo. Puerto Rico. Segundo evento. 1400 metros. Tenemos por aquí. Ayer. El epicazo de ayer llegó segundo. En Puerto Rico. Segundo. Segundo. Segundo llegó. Así que está muy bien. Este. Pero. Hay uno que ganó aquí. Que va a gobierno. A ver. A ver. No se me olvide. Aquí está. Aquí está. Este fue el que puso a pagar el pulpar de pesitos. El de la última carrera. El número tres. ¿Ah? Aquí. Up the moon. Ese fue el que puso a pagar el pulpar ayer en Puerto Rico. Míralo ahí. El número tres. Le tumbé al gran favorito de la carrera. Le tumbé al favorito. Vamos a la segunda hora de Puerto Rico, mi gente. Uno y tres. Adiós. Mira, hablando de uno y tres. ¿Ustedes vieron? Uno y tres. Si usted decidió por ese número que le encanta para ustedes. Buscarse la boronita. Mira. Ya está en Puerto Rico. Ya lo único y el tres. Escucha eso. Escucha eso. Uno y tres. Segundo evento en Puerto Rico. Vamos a la tercera. Tercer evento. Mil doscientos metros. Me voy. En esta carrera. Me voy. Y. Dos mil pesos. Esa gritería. Tercer evento. Mirenlo aquí. El seis. Es favorito. Tienen un batazo. Le tenía que empezar a llamar a ochenta horas. ¿Eh? Dan Green. ¿Cómo se llama? Win. Dan. Green. ¿Cómo se llama? Win. Dan. Green. El número seis. En deberes. En la cuarta tenemos dos ejemplares. Cuatro y seis. Cuatro y seis a distancia de mil doscientos metros. En el hipódromo camarero en Puerto Rico. Y en la quinta. Aquí se encuentra el hipicazo de hoy. Aquí se encuentra el hipicazo de hoy. ¿Ok? Vamos a la sexta. Sexto evento. Cuatro y seis. Sexto evento. Cuatro y seis. Mil doscientos metros. En la séptima. Aquí está el clásico. Puerto Rico. Fichurichi. Oye. Un premio. Buena gente. Setenta y cinco papeles. Uh. Uh. Un favorito. Que sea aquel. Que sea el otro. Que sea el carnaval. Que sea el otro. Que sea la puerta de aquel. Que están oyendo. Que están oyendo. Por dos narices. Por tres narices. Vamos a ver que pasa en la carrera. Doce ejemplares. Me voy con el número. Hombre loco. El número cinco. Se ha hecho el quince. Sí. El número cinco. Y le añado el número seis. Cinco y seis. El de Joshua. Ok. Cinco y seis. Séptima carrera. Mil doscientos metros. La distancia puede ser aquí un fallo. La distancia. Eso sí. Me puede perjudicar un dron. Porque lo que estoy recomendando. No son primero. Segundo. Ni tercer candidato. En un clásico. En Puerto Rico. No. Difícilmente. En un clásico. En Puerto Rico. Usted tumba un primero. Segundo. Tercer candidato. Difícilmente. Acá no. Acá. Todas las carreras son de millones. Y en todas las carreras. Le zumba. Que está veinte por uno. Y se las tumbó a todos los favoritos. Porque ganó el siete por uno. Ganó el ocho por uno. El favorito ganará una carrera o dos. Pero aquí esto brother. Pero en Puerto Rico. Cuando tú tumbaron un primer segundo candidato. Muchacho. Difícil. Hay que darle. Y mira que yo di Picasso allí. Y entonces a mí. Treinta y pico de años que estuve allí. Y los Picasso eran. Y era difícil. Sacar esa carrera. Era difícil. 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 Así es que. Vamos a ver si lo logro en el día de hoy. Comenzamos ya con hoy. Con este burrito. Un clásico. Un clásico. ¿Ok? Cinco y seis. En la séptima. Baratito. Uno y tres. Segundo evento. El seis en la tercera. Cuatro y seis. En la cuarta. Vengo con el Picasso en la quinta. El cuatro y seis en la sexta. Cinco y seis en el séptimo evento. Y cerramos con el Picasso. Que en la quinta carrera se va. Este así que se va. Ay. Espero que. No de que digan go. De que digan. Por eso es que. Afuera. Por eso. El número doce. El de Vélez. El número doce. Comerios Prince. Comerios Prince. Comerios Prince. Comerios. Hablando de Comerios. Mi viejita era de Comerios. Comerios Prince. El Céline Picasso en el quinto evento. El número once. ¿Ok? Que monta. Jorge Vélez. Mi gente. Ya se acabó esto. Se acabó. Ya se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Los espero. Ya iba a decir mañana. Ah. Camarero. Creo que mañana. El polo cabrero en Puerto Rico. Estará corriendo mañana. Pero yo. A ver si puedo. Si puedo. Si puedo. Si puedo. A ver. Pero mañana. Yo estoy trabajando. Así que. Mi gente. Los espero. El próximo. Viernes. Sábado. O domingo. Y yo espero. Espero que sea en la Florida. Miente. Que la pasen bien. Mi respeto. Se le agradece la sintonía. Los comments. Los likes. Siempre ayudando a que uno vaya mejorando. Que Dios me los bendiga a todos. Ciento por ciento. Esperemos que en Florida no suceda nada. Que no llegue el huracán. Se desvíe todo. Se desintegre. Todo normal. Vamos a ver qué sucede. La padeo. De él que decide. Suerte. Se lo va a hacer bien.